365 familias campesinas de Codazzi han sido beneficiadas con el proyecto de energía solar. Dentro de un paisaje maravilloso rodeado de grandes reservas naturales, pero que en años atrás había sido olvidado, ubicamos nuestra gran serranía del Pericá. Una zona donde habitan muchas familias campesinas que en tiempos de violencia y en medio de las penumbras no alcanzaron a imaginar que la era de los mechones estaba por terminar. La verdad es que esto ahora mucho ha cambiado. Ya yo antes me sentía así como incómodo porque esto era una oscuridad, esto era por aquí prácticamente estaba olvidado, esto por aquí pasaba un tiempo difícil, lo que es 2002, 2003, hasta el 2004 que se fueron los grupos armados. Esto por aquí era prácticamente, esto no tenía valor para nada. Vivir en la oscuridad fue tan difícil que el peligro se sentía flor de piel y lo que parecía imposible para muchos, hoy es una realidad. Para uno cargar un teléfono, acá yo aquí pagaba 500 y 1000 pesos por la cargada de un teléfono, como la de usted. Y aparte de eso, con una renta de esta, pues imagínense, caminar a 10 o 15 minutos para ir a cargar un teléfono y pagar por la cargada. Y mire que ya hoy en día tengo ya el tomacorriente a la orilla de mi cama. Son 12 veredas y alrededor de 365 familias que el proyecto de energía fotovoltaica les ha dado un giro a sus vidas, trayendo consigo bienestar y desarrollo para el campo. Para nosotros este proceso de los paneles solares ha sido una oportunidad para el campo. Porque si antes vivíamos en tinieblas, en la oscuridad, alumbrándonos con velitas, pues hoy ha llegado la oportunidad soñada desde muchos años. Desde muchos años, desde nuestros abuelos, una esperanza que algún día en la serranía del Perijá pudiéramos ser proyectados por energía. Entonces, esto para nosotros ha sido un cambio de vida excelente, un cambio de vida súper espectacular, muy soñado. Y cuando uno obtiene algo soñado, es de satisfacción. La verdad es que para nosotros esto ha sido un impacto muy especial, una gran bendición de Dios primeramente y de nuestro gestor, el alcalde, el señor Omar Benjumea, que ha venido haciendo un trabajo excelente con todas las comunidades, porque no ha sido con una sola, él está trabajando por el igual con todas las comunidades, veredales. Y yo como representante de Sorrococo estoy excelentemente agradecida de toda esta gestión que él está haciendo y para mí volvería a elegirlo, si es posible. Que nos ha transformado los paneles, este proyecto de paneles nos ha transformado la vida, porque usted sabe que donde estábamos acostumbrados a vivir con unos mechones, echando humo, con unas velitas donde había un gasto, a veces no teníamos para llevar las velitas y nos tocaba estar casi a tientas por ahí. Entonces esto podemos ver que ha transformado la vida, porque es un excelente llegar uno a casa y tener la casa iluminada, donde usted puede tener un televisor, donde usted puede tener la lavadora, donde usted puede tener ya inclusive una neverita, que son cosas, son bendiciones, son cosas que son excelentes para nuestras comunidades, que nunca se había visto algo, nunca ha visto. Aquí están los paneles, aquí está la base y estamos disfrutando hoy de la energía aquí en nuestra casa, mejorando la calidad de vida de nosotros, donde los niños pueden recrearse, donde uno puede ver la noticia. ¿Cómo te sientes cariño? ¿Contenta? Aquí tenemos a nuestra hija viendo muñequitos, el campesino puede disfrutar, llegar en las tardes del trabajo, donde puede ver televisión, donde puede, la esposa puede lavar, puede descansar ya. ¿Cómo te sientes mi amor? Contenta, feliz, porque ya voy a descansar. Esa lavadora a mano, imagínense ustedes. Bueno ya no. Voy a descansar porque ya no puedo lavar a mano, no es tanto. Muy bien, bueno aquí tiene la lavadora conectada, aquí está el tomacorriente. Muy agradecida. Esa mujer está muy contenta, ahora va a querer más a ese marido. Bueno, sí señor. Gracias a los paneles solares, estas familias que habitan en las distintas veredas y que se dedican a cultivar, hoy pueden iluminar su cotidianidad, refrigerar sus alimentos y les permite tener la comodidad que a gritos anhelaban. Son ellos quienes realmente tienen la verdad. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceba, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceba, almacén agropecuario.